Me siento que la actividad más importante que tenemos en la comunidad ahorita es el proyecto de agua que teníamos en el cambio de cañería. Pero ya tenemos un avance considerable con cuanto a la empresa que nos está ejecutando en la obra y ya estamos con nosotros ya. Estamos haciendo la apertura del camino porque es un tramo considerable desde la comunidad hasta la falda del cerro. Entonces estamos trabajando con nuestra primera autoridad y yo con un segundo. Entonces estamos haciéndolo los trabajitos por esta fiesta de carnaval. Hemos tenido un descansito, pero decítenlo que ya estamos trabajando ya en la comunidad. Todo este esfuerzo que ustedes hacen como comunidad, como vecinos, para el mejoramiento de su misma comunidad, se está coordinando con las instituciones, con las autoridades, para que esto sea posible, ¿no, don Carlos? Sí, hay coordinación con las autoridades, con el CEPAC, con el gobierno municipal y con la autoridad también de la comunidad. Gracias a Dios todo está saliendo bien y ojalá que a la brevedad también tengamos que inaugurar este trabajo. Muy bien. ¿Se continuarán viendo algunas de las necesidades que ustedes tienen, con proyectos importantes que también puedan beneficiar bastante a la población, no? Sí, sí, estamos en eso, ¿no? Como te digo, estamos en eso y, bueno, estamos también trabajando mancomunadamente con las autoridades.